Hola queridos amigos, es un placer para mí saludarlos y darles la bienvenida de nuevo a otra emisión de su programa Tu Derecho. Espero que ya estén listos para el programa de hoy. Tengan su hoja y su lápiz para anotar todos los detalles y los tips que les vamos a dar aquí en este programa con el invitado de hoy. Hoy vamos a introducirnos un poco en los asuntos penales. Vamos a hablar acerca de las denuncias, las demandas, en qué consisten ambas, ante quién las podemos presentar. ¿Qué pasa si soy denunciado? Esto es bien importante porque a veces no sabemos cómo actuar como ciudadanos, así que es bien importante eso. Vamos a prestar atención. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son mis derechos al ser arrestado? Y todos estos asuntos vamos a tenerlos bien en cuenta porque a lo mejor está usted pasando por eso, va a pasarlo en un futuro, ni Dios quiera, o algún familiar o conocido. Así que vamos a prestar atención a lo que estamos por aprender en el programa de hoy. Sean todos muy bienvenidos a su programa. Bueno amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Les comento que está con nosotros el licenciado Margarito Ponce, licenciado en Derecho. Gracias por estar y aceptar la invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con el tema entonces, licenciado. Vamos a aclarar primero una duda. Vamos a hacer la diferencia entre denuncia y demanda. ¿Cuál es la diferencia que hay? La diferencia entre una denuncia y una demanda es, para empezar, la autoridad ante la cual se presenta. Muy bien. Una denuncia es un acto jurídico. Ok. Acto jurídico en virtud de la cual una persona, al que nosotros denominamos actor o demandante, solicita a un órgano jurisdiccional la iniciación de un proceso. Ese órgano jurisdiccional puede solicitarle la iniciación de un proceso, como por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Tú lo haces por escrito, lo presentas ante un juez, el juez solicita a la otra parte por medio de un emplazamiento y que conteste esa demanda. A diferencia de una denuncia de hechos, yo creía que una denuncia es un acontecimiento en el cual una persona hace del conocimiento una autoridad, a la más próxima, sobre la existencia de un delito. En la demanda es la existencia de un acto jurídico y en la denuncia es un delito. Son diferentes. La demanda la hacemos nosotros por escrito, la denuncia la podemos hacer de manera oral ante el policía que se pueda acercar ante nosotros por la comisión de algún delito. Ok. Por ejemplo, nosotros somos los primeros en hacerle el conocimiento a la autoridad, como por ejemplo un policía y él nos habla y nos dice que nosotros debemos de acudir ante una autoridad, como en este caso nosotros acudiremos ante un CODE, Centro de Orientación y Denuncias, donde nosotros presentaríamos nuestra denuncia de manera oral y ellos no la tomarían. Muy bien. A excepción, hay denuncias que nos dicen que las tenemos que hacer por querella, que es que se nos la hagan por escrito, como por ejemplo un delito de daño en propiedad ajena. ¿Por qué te lo piden por escrito? Porque nosotros tenemos que justificar que tenemos la propiedad. En un vehículo que chocó, en una propiedad que te la dañaron, sobre un bien inmueble, tú tienes que justificar que eres dueño de ese bien inmueble, por eso te piden que lo hagas por querella, por escrito. ¿Verdad? Esa es una diferencia entre una demanda y una denuncia. En que la demanda nosotros la hacemos ante un juez y la denuncia la podemos hacer ante la autoridad más próxima, la demanda debe ser por escrito, la denuncia se puede hacer en el momento de la comisión del delito, tú le haces del conocimiento a la autoridad, si lo haces de manera oral, llegas ante la autoridad como es el Centro de Orientación y denuncias y lo haces de manera oral. Ellos tienen esa obligación de tomarte tu denuncia, de atenderte. Ok. En el siguiente segmento vamos a hablar, licenciado, acerca de qué pasa cuando yo soy denunciado. Ok. Esto lo vamos a ver en el próximo segmento, amigos. No se separen. Victoria Sánchez es una pregunta respecto a la violencia familiar. A mi vecina la golpea a su esposo y la otra vez vino a mi casa toda golpeada y no sabíamos qué hacer. ¿Existe alguna dependencia a la que pueda acudir para solicitar ayuda? Nuestros abogados han contestado a Victoria. Hola, Victoria. La violencia familiar es un delito contemplado en nuestra legislación penal y debes saber que la integridad física de tu vecina e incluso su vida están en peligro. Te sugiero que la animes a presentar una denuncia ante el Centro de Orientación y denuncia y no dudes en llamar a la policía si se presenta otro episodio de violencia. Asimismo, buscar apoyo en las instalaciones municipales como la Secretaría de la Mujer o en asociaciones civiles que apoyan a las víctimas de este tipo de delitos. Si tienes otra duda sobre este asunto, con gusto te atenderemos. Bien amigos, estamos de regreso y para beneficio de los que se acaban de conectar con nosotros les comentamos que estamos hablando de las denuncias y las demandas. En el segmento anterior vimos las diferencias entre ambas ante quién presentarlas. Ahora, si yo soy como ciudadano denunciado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona es denunciada? ¿O qué hacer? ¿O qué debo de hacer? Bueno, cuando una persona es denunciada, se le tiene que informar por parte de una autoridad competente que existe una denuncia en su contra. Ok. Antes de iniciar un proceso, se te debe de informar. Si no me han informado, no hago nada. Si no te han informado, es mejor no hacer nada. Ok. Porque probablemente la autoridad, si no te lo informa, es porque vio que la denuncia de hechos, yo creía que presentaron en tu contra, no reúne los requisitos de procedibilidad. O sea que el delito no se encuentra configurado. Y al no encontrarse configurado, no te van a hacer saber o hacer del conocimiento de que existe en tu contra. Ok, muy bien. Sin embargo, si ya se te presentó o se te notificó para que acudieras ante una autoridad, pues ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de acudir primeramente ante un abogado. ¿Qué es lo que te dice la cita? Que acudas con tu abogado para que no te presentes y no estés en un estudio de indefensión. Y en dado caso de que tú no lo tengas, pues el mismo gobierno te lo va a dar en ese momento antes de que declares. Ok. Pero primero de saber qué es lo que vamos a hacer. Y para saber qué es lo que vamos a hacer debemos de consultar a un abogado. Antes de iniciar nosotros y acudir de manera, pues sola, porque estaríamos desinformados y podríamos, si no es un delito configurado, podríamos hacer que se configure ese delito y nos perjudicaría a nuestra persona. Muy bien. Si me arrestan entonces, si se da la denuncia y todo lo demás van y me arrestan, ¿cuáles son mis derechos? Para que se te arreste, primeramente, debe ser un delito flagrante. Ok. ¿Verdad? O debe existir una orden de aprehensión en tu contra. Por lo general, uno ya, cuando tiene un proceso abierto, sabe que puede existir la posibilidad de un arresto. Ok. Al momento en el que se le arresta a una persona, lo primero que tiene que hacer un elemento de la policía al momento de arrestarte es identificarse ante ti como elemento, ya sea de la policía municipal, de la policía estatal, de la policía ministerial, policía federal, se tiene que identificar contigo. Muy bien. Una vez que se te identificó, procederá a tu detención y en tu detención te hará saber que tienes derecho a no declarar o agarrar silencio ante ellos, ¿verdad? Y que tienes derecho a realizar una llamada telefónica para informar a un familiar el lugar donde te van a tener recluido. Asimismo, inmediatamente se te pondrá a disposición de la autoridad competente, si es una orden de aprehensión, a disposición de un juez. Ok. Si es por un delito flagrante en el que se te detuvo, en la comisión del delito se te pone a disposición de un centro de orientación y denuncias, el cual de manera inmediata hará un oficio para que se te realice un dictamen médico en el que tú no presentas ningún tipo de lesión. Esto lo interrumpo, licenciado, porque vamos a seguir hablando de esto, va a seguir dándonos todos esos detalles en el segmento que viene, porque el tiempo vuela, ¿sí? Amigos, ya regresamos. No es fácil estar longe de casa. Todas las cosas que nos ayudan a hacer es que Dios siempre va a estar ahí, donde te encuentras. A veces somos más parecidos con lo que pensamos y разные, como nunca no se imaginaban. Nosotros somos todos hijos y hijos de Dios, porque todos los días nos ayudan a hacer, todos los días nos ayudan a hacer, todos los días nos ayudan a hacer, todos los días nos ayudan a hacer. Todos los hijos, padres, extranjeros. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. En nuestra página de Facebook respondemos preguntas como la de Marcos. Decidí demandar a mi ex patrón por despidio justificado, sin embargo, me ha llamado para decirme que si me atrevo a demandarlo me va a boletinar para que no me contraten los demás empresarios en la industria. ¿La ley lo permite? Nuestros abogados le responden. No. La ley laboral prohíbe a los patrones emplear esta acción en contra de los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no vuelvan a trabajar. Si tienes más dudas sobre este asunto, con gusto te atenderemos. Bien amigos, estamos de regreso para el segmento final del programa y estábamos hablando con el licenciado acerca de los derechos al ser arrestado. Continúe. Dentro de los derechos al ser arrestado, le informaba que una vez que ya te detuvieron, te deben de poner en inmediata disposición ante la autoridad competente. Muy bien. Esta autoridad competente ordenará que se te realice un dictamen médico. Este dictamen médico es para que tú sepas y la autoridad sepa que no cuentas con ningún tipo de lesión al momento en el que se te detuvo y que no fuiste víctima de ningún maltrato, de ninguna tortura por parte de los elementos apresores para poder obtener algún tipo de confesión. Muy bien. Por eso se manda a hacer un dictamen médico. Una vez que se realiza ese dictamen médico, se le entrega a la autoridad competente y esta a su vez procede a tu toma de declaración. Muy bien. Cuando se te va a tomar la declaración, se te debe hacer saber por parte de la autoridad que tienes derecho a no declarar, porque la Constitución no lo permite, que nosotros no declaremos para no violentar nuestro derecho fundamental como persona. Tenemos derecho a no declarar, a guardar silencio. ¿A no declarar hasta qué punto? No declarar hasta qué punto, hasta el punto que nosotros consideremos que llegamos hasta con un juez de juicio oral. Ok. Se llama, o sea que en todas las etapas del proceso nosotros nos podemos acoger al beneficio de no declarar para con un juez oral declarar, que ya sería en la etapa final antes de resolver una razón. Y si por ejemplo estoy con un abogado, ¿puedo declarar o tengo que esperar igual? Lo que pasa es que dentro de esos derechos es ser asistido por un abogado. Ok. Una vez que te dicen que te van a traer para declarar o que se te informa de que vas a tener que rendir tu declaración, tú debes de contar ya con un abogado, para eso te dieron la oportunidad de que realizas una llamada telefónica para comunicarte con un familiar y que estos a su vez consiguieran que te representara. Muy bien. Si tú no tienes un abogado que te represente, no debes de declarar ni firmar ningún tipo de documento. Ok. Hasta que no esté tu abogado. Perfecto. En dado caso de que tú no contrates uno o de que tus familias no te lo consigan, el gobierno te asigna uno y tú ya puedes optar por declarar o no declarar. Lo sugerible o la sugerencia es siempre no declarar, hasta en tanto no tener el conocimiento de que la carpeta de investigación, toda la información que cuenta con ella. Ya que la tienes la información, ya puedes declarar, pero antes es preferible no declarar. Antes no. Muy bien. ¿Un interrogatorio se puede suspender? Sí. Los interrogatorios se realizan en audiencias de juicio, pero ya son audiencias de juicio oral. ¿Verdad? Ya cuando van más avanzados los trámites de una denuncia de hechos y o creía, no se puede interrogar a una persona desde el momento en el que dicen, va a declarar. No. No es en tu declaración. Para eso existe una prueba que se llama testimonial. Ok. Con relación a los hechos que tú vas a testificar, una confesional con relación a lo que vas a confesar. ¿Verdad? Tú cuando declaras ante un juez, sí te pueden interrogar. Ok. Se te pueden interrogar y puedes suspenderlo porque las preguntas sean vagas, imprecisas, inverosímiles, no tengan relación con los hechos. Un abogado puede solicitar que no contestes a esa pregunta y ya se suspende. ¿Verdad? Muy bien. Licenciado, el tiempo se nos agotó. Gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos y responder todas nuestras inquietudes. Quedaron muchas cosas por hablar. Les aviso a nuestra querida audiencia, pero de seguro en otro programa vamos a responderlas para su beneficio. Así que no dejen de sintonizar este programa Tu Derecho. Es para tu beneficio. Les recordamos también que a través de nuestra cuenta de Facebook pueden comunicarse con nosotros y solicitar una atención personalizada por parte de los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. Los esperamos en el próximo episodio de Tu Derecho. ¡Gracias!